Perdóname la letra, estoy desesperado. Al querer escribirte la última carta, no puse cuidado. Tal vez no labras nunca, tal vez ayer volvido. Quizás ya sea tarde, porque yo para siempre habré partido. Ahora no podrás, por un dedo en los labios, hacerme cañar. Y la ojera que ayer en tu pecho apagaste, de nuevo volverá. Perdóname la letra, mi pulso me traiciona. Te escribo con el alma, porque mi corazón ya me abandona. Perdóname la letra, mi pulso me traiciona. Y la ojera que ayer en tu pecho apagaste, de nuevo arderá. Perdóname la letra, mi pulso me traiciona. Te escribo con el alma, porque mi corazón ya me abandona. Te escribo con el alma, porque mi corazón ya me abandona. Pa, pa, pa. ¡Venimos! ¡Bravo! ¡Bravo a los nuestros noches!